El intendente de la capital aseguró que se trabaja en la generación de un transporte diferencial. En realidad nosotros lo que tenemos son una cantidad de vehículos que pueden llegar a reemplazar en el momento de que se hice falta. Lo que sí estamos trabajando es sobre un transporte diferencial. Creo que con la posibilidad de que haya otra alternativa también de transporte para la gente en la ciudad, ya existen en otras ciudades, con estas trafis, combis, pero bueno, por supuesto con las debidas condiciones, características, la gente de tránsito y transporte también está ya estudiando sobre esto y elaborando la ordenanza y cuando seguramente la tengamos en condiciones vamos a enviarla al Consejo.